Música Música Una gota se desprunta, olvidando todo el dolor Es el dolor de perder un amigo, que la infancia te acompañó Porque aquel dolor de sentirse perdido, en este mundo de caos infinito Ay, 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 me está perdido, con un trago me siento chido Ay, ay, me está cansado de grado, con un trago más fácil de arme mareado Música 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 ¡Gracias!